Con una inversión cercana a los 3 millones de pesos, el municipio de Benito Juárez contaría con señalización sobre la nomenclatura, afirmó el presidente de Ciudadanet, Maximiliano Vega Tato, al continuar con su campaña de señalización ciudadana. Explicó que la fecha de la agrupación que representa ha colocado más de 1.300 letreros de señalización en calles por la ciudad, con un costo estimado de 170 pesos por cada uno, pero la necesidad es mayor. Estamos estimando que hay aproximadamente 13.000 esquinas más que están esperando su letrero. Opinó que la falta de señalización en las calles provoca muchos conflictos a los ciudadanos. Son muchos, son muchos los problemas. En primer lugar es un problema de falta de apoyo al sentido de pertenencia, al sentido de identidad, desorientación del ciudadano. No saben dónde está, ni cómo se llama la calle en que vive, o por la que transita o en la que trabaja. Eso contribuye también de manera muy nociva al uso excedido del vehículo, del automóvil. Esto sin contar el costo de la gasolina y el tiempo perdido en buscar. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.